Bien, contento, la pasé muy mal, hubo unos meses que bueno, ya sabés, no la pasé bien, las lesiones son jodidas, pero bueno, ya eso es pasado, estoy entrenando con el equipo ya hace unas semanas, ya volví a jugar, así que estoy muy feliz. Sí, es algo nuevo, lamentablemente, pero bueno, sacás cosas muy positivas de algo tan malo, pero bueno, todo sirve. Así que es verdad que los últimos años había jugado muchos partidos, quizás esta primera vuelta por el tema de la lesión me tocó estar afuera, pero como dije, nada, ya es pasado, con la cabeza ahora en los partidos que nos toca jugar en esta semana y nada, contento por volver al equipo. Bueno, mucho tiempo sin jugar y se nota, se nota mucho el ritmo, volver al ritmo no es fácil, el equipo está muy bien y huelan y es jodido, de jodido entrar, pero bueno, de a poquito las sensaciones son mejores y creo que van a ir a mejor en estos partidos. Sí, yo estoy con la cabeza acá, quiero volver a sentirme bien de a poquito, como dije antes, a tener buenas sensaciones de vuelta, a volver a jugar con este equipo que la verdad que está haciendo las cosas muy bien. Es un honor jugar con todos estos jugadores y nada, mi cabeza está en eso, en jugar, en sumar y poder llegar al tramo final de la mejor manera. No, no, primero tenemos la liga, tenemos un partido difícil contra Granada y sabemos que no va a ser fácil, después ya pensaremos en lo que viene después. Gracias.